Y a propósito del invierno, en el Cauca se reportan varias poblaciones incomunicadas por deslizamientos de lodo y piedras en varias carreteras. Las zonas más afectadas son Toribío, Caloto, Argelia y Puracén. En este vecino departamento se reportan constantes lluvias que tienen en alerta a los moradores, en especial a los habitantes del norte del Cauca. ¡Gracias!